Girar de forma continua y controlada, con un ritmo rápido y vívido, ya sea en sentido horario o antihorario, son algunas de las características del vals. Su nombre se deriva de la palabra alemana Walsing, que significa girar. Sus orígenes no están bien determinados, sin embargo, el más aceptado es que se originó en los Lander, danzas montañesas y rústicas del sur de Alemania, las cuales se bailaban girando en un lento compás de tres tiempos. Es justo esta última característica la que define el vals, pues es de las pocas en las que la música y danza tienen este particular ritmo. El vals tiene su apogeo en el siglo XVIII, siendo producto de una época donde el salón y el virtuosismo tenían una vida paralela, por lo que dejará, sin duda, marcas indelebles. Algunos de sus ejecutantes, que también son compositores, reproducirán en sus valses los efectos virtuosísticos de los cuales hacen gana, arpegios vertiginosos, fantasía brillante y trémolos tempestuosos. Otros aspirarán a la delicadeza femenina y a la sencillez, características que se repiten y ahora son transformados en los valses de distintas latitudes. En cualquier caso, lo cierto es que desde las últimas décadas del siglo XVIII, el vals fue ganando en los salones de baile de las grandes capitales europeas, hasta convertirse en su protagonista absoluto un siglo después. A comienzos del siglo XIX, el vals hacía furor entre los más jóvenes. En cierto modo, era la expresión perfecta de una nueva sociedad que había arrinconado los usos aristocráticos y había concedido el mando a la burguesía en el continente. El vals permitía a las parejas entrelazarse libremente y conquistar en cada uno de sus vertiginosos giros una absoluta sensación de libertad. Las mentes conservadoras, en cambio, no tardaron en calificar de inmoral el hecho de que una pareja bailara entrelazada. Hasta entonces, lo habitual era que los bailarines solo se tomaran de las manos mientras se efectuaban complicadas coreografías. Incluso, en 1833, un manual británico de buenos modales recomendaba que solo lo danzaran las mujeres casadas, ya que era un baile demasiado inmoral para ser bailado por señoritas. Ninguna de estas objeciones impidió la difusión de la nueva danza, a la que contribuyó la apertura de un tipo nuevo de establecimiento, las salas de baile. En 1759, la cantante lírica Teresa Cornelis, tras recorrer los escenarios de media Europa con escaso éxito, recaló en Londres y fundó el que iba a ser el primer salón de baile público, el cual funcionaba como un club privado y exclusivo donde se podía cenar, jugar a las cartas, escuchar las interpretaciones de una orquesta de cámara y, por supuesto, bailar. Grandes compositores y músicos dieron el ritmo para las piezas que se bailaron en los inicios del vals. En la literatura especializada aparecen figuras que se destacan como compositores con grandes aportes en el género, entre los que encontramos a Hablando de valses célebres, sin duda todos conoceremos de Tchaikovsky piezas tan famosas como el vals del Cascanueces, el vals de la Bella Durmiente o el vals del Lago de los Cisnes, grandes e icónicas piezas de ballet clásico. En sus orígenes tenía un movimiento lento, aunque ahora se ha convertido en una danza de ritmo vivo y rápido. Su característica más significativa es que sus compases son de tres cuartos. En el compás del vals, el primer tiempo siempre es considerado como el tiempo fuerte, y los otros dos son suaves o débiles. Así el patrón es fuerte, débil, débil. Gabriel Branser nos dice que el vals es siempre actual porque tanto bailarines como coreógrafos reconocen hoy que con el vals siempre hay nuevas posibilidades y que todavía se puede juguetear, representar con él. El vals es tan flexible, es un baile flexible que se mueve de aquí para allá dentro de las diversas culturas. Se ha convertido un poco en nómada y por eso es actual aún hoy. Es por esto que el vals se ha arraigado en distintas latitudes, adaptándose y desarrollándose en los distintos contextos por los cuales se ha visto atravesado. Es así como hoy en día podemos encontrarnos con el vals vienés, vals inglés, vals peruano, vals tango, entre otros. El vals vienés se baile en posición cerrada. Es un baile rotatorio en el que los bailarines están constantemente girando en sentido horario o en sentido contrario a las agujas del reloj, intercalados con pasos de cambio no giratorios para cambiar el sentido de rotación. Un verdadero vals vienés consiste solo en giros y pasos de cambio correctamente bailados. Las parejas no pasan, sino que giran continuamente de izquierda a derecha, mientras viajan en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del piso, siguiendo uno al otro. El paso base del vals parte de una posición paralela, partiendo con un paso con el pie derecho hacia adelante. Luego el pie izquierdo da un paso atrás, colocándose paralelo al derecho y el derecho da un paso sobre sí mismo. La secuencia contraria sería, partiendo de una posición paralela, se da un paso atrás con el pie izquierdo, luego con el derecho, colocándose paralelo al izquierdo y el izquierdo da un paso sobre sí mismo. Esta secuencia base es la que se ha adaptado más notoriamente a los bailes de tipo social, como bodas, ceremonias de 15 años y demás, con variaciones de movimiento lateral en el que el giro se da por el cambio de dirección hacia las diagonales de posición paralela inicial. En cambio, en el vals bienes existen secuencias para realizar los giros, como por ejemplo, partiendo de la misma posición paralela, se da un paso hacia adelante con el pie derecho, en un ángulo de 90 grados, hacia afuera. Luego, el pie izquierdo da un paso y se coloca paralelo al derecho, y el derecho da un paso sobre sí mismo. De igual forma que antes, la secuencia se repite al contrario, partiendo de la posición paralela. Se da un paso hacia atrás con el pie izquierdo en un ángulo de 90 grados hacia afuera. El pie derecho da un paso y se coloca paralelo al izquierdo, y el izquierdo da un paso sobre sí mismo. Repetir esta secuencia hacia adelante y hacia atrás es lo que produce un giro continuo y controlado. A pesar que esta es considerada una danza en pareja, ha sido utilizada por distintos coreógrafos a lo largo de la historia para representar nuevas propuestas. Tal es el caso de Bronislava Nijinska, quien coreografió la valsé de Ravel para la compañía Ida Rubinstein en 1929 en Monte Carlo. Inventó además movimientos totalmente nuevos, movimientos en bloque, en los que las parejas no solo se abrazan y giran, sino que se sueltan, se desenlanzan y el vals de pronto abarca al colectivo. Otro ejemplo sería Pina Bausch, de 1940 al 2009, quien se interesó también por este baile y coreografió una pieza titulada vals en 1982, con música del género, pero los bailarines no danzaban. Tampoco lo hace la bailarina en la parte central de la pieza, sino que contiene un gran monólogo. Ella se mueve siempre en círculo como un reloj sobre el escenario, se dirige al público y habla sobre cuán difícil es bailar, sobre todo lo que se tiene que aprender o lo que tiene que martirizar a su cuerpo. En realidad, es todo un rechazo bajo el signo del vals. Así como estas, han existido muchas propuestas a lo largo de la historia, que han sabido aprovechar las posibilidades de esta tan conocida danza, buscando explotar todo lo que a partir de ella se puede realizar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.